Vamos a buscar el pesado, exhalamos de igual, va a ser un poco más complicado, vamos a colocar en parte de medio y pastera. Vamos un poquito más para atrás, ya lo somos, vamos a pasar por esta manera. Eso es, esa es la buena. Venga, vamos a ir haciendo bolas y vamos a practicar. ¿De acuerdo? Venga, ahí. ¿Estamos bien? ¿Pasaste? ¿No? No. Si lo dejas, la cae. Vale, venga, va. Otra más. Si esta la cae, lo soltea. ¿Te importa?